Te reto a contar cuántas claymores pongo en la partida ¡Mierda! Tengo el pene, ¿quiere irte a Harbo? Bueno, yo te ayudo Madre mía, la gente está teniendo Uy, que me rabia, me da cuando me hace ¿Uno muerto? No, no te mata Voy a poner otra claymores aquí, por si acaso Y voy a poner otra aquí, por si acaso Sí, míralo, por ahí va Hostia, pues le hemos craqueado, ¿eh? Me escuchan por tazas, ¿eh? Vale, sí, están ahí ¿Dónde? ¡No! Me suele pasar Y ya está Me suele pasar